Deportes. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. San Luis tres, Cincinnati cero, los Dodgers de Los Ángeles diez, Philadelphia ocho, Detroit ocho, Kansas City seis, Milwaukee diez, San Diego una. Deportes. Washington ocho, Arizona tres, Yankees dos, Boston una, Toronto nueve, Minnesota tres, Atlanta nueve, Miami ocho, Chicago Fox cinco, San Francisco cuatro. Deportes. Y en diez innings, Houston cinco, Oakland cuatro. Los juegos de hoy en el béisbol de las grandes ligas a las cuatro y cinco, Gigantes frente a los Cox a las siete y cinco, Colorado frente a los nacionales, los Dodgers frente a los piratas siete y cinco. Deportes. Toronto frente a los Yankees a las siete y cinco, Boston frente a Detroit a las siete y ocho, Mellisto frente a los Indios a las siete y diez, Mets frente a Tampa Bay a las siete y diez, Marlins frente a los Bravos a las siete y treinta y cinco, Wysot frente a Kansas City a las ocho y diez, Cardenales frente a Milwaukee a las ocho y diez. Deportes. Cincinnati frente a Diamond Bat a las nueve y cuarenta, los Orioles frente a los Angelinos a las diez y cinco, Astro frente a Oakland a las diez y cinco, Phyllis frente a los padres a las diez y diez, y Texas frente a Seattle a las diez y diez. Deportes. Actuación de los dominicanos más sobresaliente ayer, Michael Franco por Filadelfia sin incendio de tres, dos, empujó dos y está bateando dos ochenta y seis. Perdió Jordano Ventura cinco innings, ocho hits, seis carreras, tres pasos por bolas, tres ponche, le dieron dos cuadrangulares y su efectividad subió muchísimo. Cinco punto veintinueve, sigue encendio Alex Rodríguez de tres, dos, dos, empujó una, está bateando dos ochenta y uno. Por Boston, David Ortiz de cuatro cero y Hanley Ramírez de cuatro uno. Deportes. Arrasó anoche, Edwin Encarnación de cuatro tres, empujó cuatro, está bateando dos cincuenta y uno, dio un cuadrangular y lleva veintiuno. En ese partido, José Bautista de cinco uno, está bateando dos treinta y cuatro. Por Minnesota, Miguel Sanó se fue de cuatro uno y está bateando dos setenta y siete. Deportes. Sigue en baja, el gallero de Montecristi, Starling Castro, de cuatro cero, está bateando dos treinta y seis. Los deportes. José Manuel Canalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!